Hola, hoy estuve acá en ese engris charco otra vez voy a mostrarles la ubicación de todos los objetos de los 15 objetos que se recogen aquí y pues voy a jugar con este tiburón tengo la evolución de este otro que es supuestamente el más fuerte pero no agusta casi, entonces voy a jugar con el normal con el charanero, listo a ver que el equipo, nada más la silla espera a que eso cargue, voy a poder usar mientras aquí ya caemos bueno el primer objeto el primer objeto esta por aquí, por esa cosita aquí, eso pues voy a ir lleno de una vez es que se me hace que esta un poquito lejos pero no se bueno, tenemos que meternos por aquí esta cosa y es la guitarra la que esta acá y ahí tenemos el primero, voy a ir contando ese si ya hay uno el segundo esta, es que no me hace bien la ubicación pero creo que el segundo esta en esta cosita de aquí si ahí hay uno pero no acuerdo si hay otro por acá entonces igual voy a pasar a ver no creo que no hay nada, entonces voy a venir por esta parte de acá abajo si en esto de aquí, si me falta todavía entonces por aquí abajo lo metemos aquí nos tragamos a todas las pirañas y acá esta de este dragón verde ya va el segundo vamos a comerse unas en el tercero esta por aquí abajo en esta cosa de acá eso con tiburones débiles es difícil meterse por ahí que tener un tiburón bueno porque cuando el tiburón es débil pues hay mucho tiburón fuerte por ahí entonces pero nos mete por aquí estos tiburones como pueden destruir esto entonces nada más así facilito ya por ejemplo acá esta este bicho no es tan fuerte pero igual acá esta este otro ya ahí esta esta cámara de caramelo no se que sea eso como una luna ahí pega en un coso no se que es pero ya hay que hacer el objeto entonces es lo importante es algo aquí la salida ahora el cuarto objeto es que hay varios objetos por acá hay unos como por acá por estos lados y otro por acá abajo no se por cuál irme primero creo que el de esta parte de acá lo dejaré para último más bien me voy por acá arriba para cogerlos de arriba a ver primero creo que está por acá si acá está el primero y es un problema que acabo de destruir es esa cosa o sea cosa de oro o no se que sea entonces ahí ya está ese cuarto no así el cuarto el quinto debe estar por acá abajo si ahí está el limón ese el primero que no hay que destruir ahí entonces digamos el limón ese diamante me parece no son esas cosas ehm no activar la cosa esa de electrocutar porque no necesito monedas ahora me sobran bueno ahí está el limón ya es el quinto si es el quinto si es el quinto ehm el quinto ahora el sexto está aquí pegadito no 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 el sexto está acá arriba este es el más clásico es más como el más fácil de encontrar si uno se lo encuentra sin encontrar perdón sin buscarlo sin encontrarlo el otro por donde me vine era por aquí el séptimo entonces está aquí en esta cosita por donde justo me voy a meter y acá está este simio el ese mono bueno el juguetes el de acá era un ese como edificio no me acuerdo como llama ese edificio ahora el otro está ese fue el séptimo el otro está aquí al ladito el octavo este no sé que sea es un micrófono unas cosas que es solo de limpiar el baño yo no sé ehm bueno ese era el octavo el noveno está hay el uno por acá no ah juepucha me comí uno el había uno bueno con tomándose como el noveno está por aquí abajo está por aquí atrás es por donde recién iniciamos aquí está en turbo venimos bien por acá no es como me voy a olvidar de aquí que está acá la magia es que entreparse a estos ella es del 9 la cae en esa cosa ehm ahí para que se vea bien listo ahora si vamos a continuar ya llevamos 9 me faltan 6 entonces y bueno menos mal que este tiburón es rápido y con el de Jet acá vamos por nosotros por donde estamos ehm ahora vamos por el siguiente que está no acá abajo creo que no hay creo que es si el otro está por acá en ese cus entonces voy para allá ehm quiero asegurarme si acá abajo no había uno porque si no se acuerdo pero no lo había entonces el otro está aquí en esta cosa en el décimo en el noveno está si acá hay un poco venimos por acá el noveno si dirá el décimo el del once está por me acuerdo si en esa cosa voy a buscar a ver si no me acuerdo yo voy a cerrar un poco de eso donde estoy no me vine muy por acá entonces si vamos por acá arriba si de acá si es que rompí la pared no entonces ahí no había nada ehm entonces el once vamos a ponerlo acá este espejo de donde está Kempi pues en la cueva Kempi no es el once vamos por el doce que está acá esta ruedita no se que es eso que es una rueda simplemente es como un coso de tiro no se no lo vi es el doce entonces faltan tres dos a ver el el trece está por aquí este osito faltan dos catorce de donde era que estaba el de allá abajo ya lo cogí el de acá también el de eso también si no me falta uno pero no se cual aquí abajo arriba no veo no aquí no uno a buscar bien por acá llevo trece no? si el oso de acá lo cogí el coso este si si el de acá lo cogí pero entonces cual me falta aquí en este coso de acá está el mire acá cual me falta ya los cogí todos voy a hacer una pausa y voy a buscar bien cual es el que me falta ya me acabé de dar cuenta cual es el que me falta dice que si me comí uno por allá atrás entonces voy primero por este que es el si catorce catorce esta por donde dije anteriormente y ya me acuerdo con el otro entonces nos venimos por acá normal donde estoy si por acá perdón chargira hay que venirse por todo eso y acá está el ese coso los dientes del abuelo no sé si se ven del abuelo pero son los dientes los dientes caminantes ahora y bueno el último estaba por acá aquí ya salimos ahí mismo esta de acá en eso que se me había olvidado recoger ese cosito que hay aquí en eso esa parte de acá y está justo aquí arriba este muñequito esto parece una planta no es un muñeco con un ojo encima y listos y listos serán unos quince objetos y ya está todo en esto y nada más lo hice para porque porque como es el 29 de febrero entonces este día solo pasa cada cuatro años y quería ver que pasaba cuando uno subía un video de ese día entonces en pedir años cada cuatro años no sé bueno igual entonces eso era todo y me hice algo para para mostrar que si tengo todos los objetos ya recogidos en total 2650 monedas deberían dar algo más por recogerlos todos pero no nada solo eso y bueno ya aquí nos salimos y ya y bueno eso era todo espero que esto cargue y bueno entonces ya nada más y bueno entonces ya nada más adiós